Un gusto que nos acompañen en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astridávaros y estas son las noticias más importantes de este martes. El presidente Sánchez Serén mantiene números rojos según la última encuesta realizada por LPG Datos. El 52% de los salvadoreños desaprueba el trabajo realizado por el mandatario como presidente. En el estudio fueron entrevistadas 1.520 personas. Los salvadoreños destacaron como uno de los logros mantener el programa de paquetes y uniformes escolares, mientras que sus fracasos son la lucha en contra de la inseguridad y el desempleo. A la pregunta si el mandatario ha cumplido con las promesas hechas durante su campaña electoral, el 57% respondió que no, mientras que el 12% dijo que sí y el 25% que algunas veces. En una reunión con miembros de la Asamblea Legislativa, autoridades de seguridad defendieron el uso de brazaletes electrónicos en reos. Los representantes de Seguridad Pública y diputados discutieron sobre la posibilidad de que pandilleros accedan al beneficio y el uso del sistema como medida siguiente a la detención provisional. Al diputado efemelenista Carlos Ruiz le preocupa que pandilleros tengan acceso a esta opción. Mientras que el diputado Antonio Almendariz aconsejó que se reformara la ley para que miembros de pandillas no puedan acceder al beneficio de la colocación de brazaletes electrónicos. El juzgado cuarto de instrucción reprogramó para el 28 de marzo la audiencia preliminar contra José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, y el exalcalde de Metapan, Juan Humaña Samayoa, acusados de lavado de dinero y activos. La reprogramación de la audiencia se debe a que la Fiscalía General de la República solicitó más tiempo para ordenar e incorporar los peritajes financieros y patrimoniales. Salazar es acusado de liderar, junto a Wilfredo Guerra y el exalcalde de Metapan, Juan Samayoa, una red que lavó al menos 215 millones de dólares en empresas vinculadas a granos básicos. Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela, anunció este martes un paro escalonado en la administración pública como otra medida de presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. El líder del antichavismo ya se reunió con sindicalistas de la Cancillería, la estatal eléctrica Corpolec, compañías telefónicas y petroleras, además, explicó que el Parlamento comenzará a sostener reuniones con las más grandes centrales de trabajadores que agrupan más de 600 sindicatos para coordinar acciones que se comunicarán progresivamente. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Noticias LPG. Los espero como siempre mañana con más noticias.